Leighton Robinson, adelante por favor. Bueno, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contento de hablar en el Alma Mapu o Alma Mater, que sería la UFRO para mí, después de 20 años de estar fuera y volver y dar esta conferencia invitada por Marcelo, que me parece, cuando conocí el programa, algo sumamente interesante en términos de la relación con las comunidades, que es algo que la universidad contemporánea neoliberal ha perdido mucho. Entonces, es muy interesante el programa y por eso estoy acá y también investigando lo que para mí es el desarrollo de una disciplina como la historia de la medicina, que hoy día está absolutamente renovada, que no tiene que ver con la ideografía de esta vida de santos o que se planteaba por mucho tiempo, sino hoy día se hace una historia mucho más social, política, culturalista, que ha renovado absolutamente a partir de la obra pionera de María Angélica Yánez, que es una historiadora que no le han dado el Premio Nacional de Historia por ser mujer, pero que escribió el año 93 un bellísimo libro que se llama En nombre del Estado, la Nación y el Pueblo, que es una de las primeras historias sociales contemporáneas, y que nosotros nos reconocemos como parte de esa escuela de historiografía, de pensamiento crítico, con respecto a lo que ha sido la historia de la salud, la medicina y la ciencia en general. Voy a comenzar inmediatamente porque hay mucho paño que cortar, voy a hablar de un siglo en 30 minutos, entonces voy a tratar de hacer una comparación entre la modernidad de la medicina del siglo XIX y la modernidad o del proyecto de modernización neoliberal de fin del siglo XX. Voy a comparar esos dos procesos y voy a mostrar una presentación que mayoritariamente es un archivo, son fuentes originarias, no es internet, son trabajos que vienen de diferentes archivos, documentación, por eso les voy a pedir compartir la pantalla a Marcelo para empezar la exposición. ¿Se ve? ¿Se ve la...? Sí, perfecto, sí se ve. Entonces, le doy la gracia a Jaime también por inaugurar su módulo, Sergio, y elegí este tema no solamente por el contexto que tiene que ver con la pandemia, sino por el contexto de revolución social que está viviendo Chile hace un tiempo, y voy a plantear una línea política, porque la salud pública tiene líneas políticas, claramente, hay un texto o una historiadora que me gusta mucho, que es María Eliana Labra, que plantea tres grandes corrientes dentro de, tres corrientes políticas dentro de la salud pública, una conservadora liberal, determinista en términos biológicos, una socialdemócrata, que es una especie de salud pública mixta entre lo privado y lo público, y una línea socialista comunista, con su origen en la organización anarquista de las mutuales, de las mancomunales de comienzo del siglo XX, donde se planteaba una salud autónoma del Estado, y que se proyecta a través del Frente Popular, de Pedro Enguerrecer, después de la Unidad Popular Conservadora. Pero elegí la línea conservadora, la línea que he trabajado durante muchos años, y que yo le llamo el desarrollo de la medicina liberal y neoliberal. La fotografía que ven ahí es una fotografía de Chile, es de 1929, en plena dictadura de Carlos Ibáñez del Campo, a Carlos Ibáñez del Campo aparte de ser un dictador, el primer dictador moderno, es un modernista, a la imagen de Porfirio Díaz en México, o de Perón en la Argentina, y él utiliza la tecnología para generar un nuevo proyecto de Estado, en pleno proceso de industrialización. Es un documental que se llama El Cuerpo Humano, que es la fusión, la llegada del cine a la ciencia, y me parece una fotografía muy importante para ir planteando cómo la ciencia ya lleva 150 años de historia estudiando el cuerpo como un gran archivo, como le diría Alain Secula, que es un teórico de la historia del cuerpo. Tengo varios autores, varios marcos teóricos que utilizo, entre ellos Charles Rosenberg, que es un historiador culturalista de la enfermedad, él plantea que la enfermedad no solamente es una historia intelectual, institucional, pero también esconde aspectos de la política pública, roles sociales también que la enfermedad genera, y también, por supuesto, desde la biopolítica de Michel Foucault, hoy día con el profesor, amigo y colega Claudio Bando, estamos proponiendo un programa de diplomado en torno a los estudios de la biopolítica en el One Mapo, o en la frontera, y tiene que ver con este marco que enriqueció la historia de la medicina a partir de fines de los años 60, y que tiene sus vertientes latinoamericanas, en la Argentina, en Chile, en Brasil, etc. Y voy a hablar del primer proyecto de modernización, los proyectos de modernización del Estado se aplican primero a las ciudades, ya los saberes del Estado, y este es un proyecto que le hemos llamado de higiene y defensa social, la higiene es la medicina social del siglo XIX, discúlpeme que le hable de la Capitanía del Reino de Chile, de Santiago, pero allá he hecho mi investigación en los últimos 20 años, y es muy importante también saber la historia de la metrópoli, y es un proyecto de un reformador liberal, conservador, positivista, como es Vicuña Maquena, que llega a la Intendencia de Santiago entre 1872 y 1875, y va a plantear que la ciudad es un gran organismo viviente, y que hay que reglamentar a los miasmas sociales, que están fuera del orden que quiere plantear, el orden social que quiere plantear este proyecto de Vicuña Maquena. Los miasmas sociales son los vagabundos, las prostitutas que transmiten la sífilis, pero también reglamentar las dos ciudades que existen en Santiago, es que es lo que plantea Benjamín Vicuña Maquena, una ciudad blanca, limpia, ilustrada, cristiana, que es la ciudad de la élite, y otra, un verdadero aduar africano, campamento de beduino, Manchuria también le llama, al bajo pueblo en el sector de la chimba, que es lengua quechua, significa el otro lado del río, y donde históricamente ha vivido el bajo pueblo en Santiago, como diría Gabriel Salazar. La solución de la segregación de la ciudad, o la modernización de esta ciudad, por la peligrosidad social de las enfermedades que genera el bajo pueblo, porque Vicuña Maquena llama, que este bajo pueblo es una cloaca de infecciones y de enfermedades, es generar un cordón sanitario de 11 kilómetros, donde encierra la ciudad de la élite, y deja afuera al bajo pueblo en el sector norte de Santiago. Esta ortopedia urbana, como le llamé en algún momento, boulevard también, porque es un modelo francés de higienismo, no se sustentaría, sino estaría bajo fundamentos científicos de la época, y una de las teorías que fundamenta la segregación de la ciudad, o los barrios del bajo pueblo, es una teoría científica llamada la degeneración, la teoría de la degeneración, que es una teoría del racismo científico de mediados del siglo XIX, una teoría reaccionaria frente al evolucionismo de Darwin, que plantea que los pobres son débiles biológicamente por su herencia, o su genética, que era como se le llamaba, o sea, la herencia era la genética como se le llamaba en el siglo XIX. Y estas patologías se transmitían los estigmas del atavismo, que son las características de poblaciones pre-evolucionadas. En realidad, lo que se está persiguiendo son los estigmas de los pueblos originarios, o afrodescendientes. La teoría de la degeneración es una teoría psiquiátrica de Augusto Morel, que es un psiquiatra francés de 1857, y el receptor en Chile va a ser un héroe sanitario de la medicina liberal, del fin del siglo XIX, que se llama Augusto Regoluco. Augusto Regoluco tiene dos grandes publicaciones que se llaman La Cuestión Social, es el primer médico y político, porque él llega al parlamento a fin del siglo XIX, lo que Ricardo Cruzcoque llama las oligarquías médicas que llegan al poder político, y es el primero que habla de Cuestión Social, los efectos que está provocando la industrialización en términos de enfermedades, de marginalidad, que está creando, pero él plantea que los pobres tienen una descendencia asiática. ¿Qué significa eso? Que son otra raza, diferente a los ricos, es una raza vagabunda, le llama también, que tiene una fecundidad asiática, y empieza a proponer por primera vez la esterilización, para que no se reproduzcan estos grupos marginales. También propone una línea de alimentación, que la higiene social se preocupe de la economía, y que acabe con lo que él llama la tirada degeneracionista, el alcohol, la sífilis, y la criminalidad, ya que la criminalidad en ese tiempo se consideraba que era un problema biológico, se nacía delincuente. Y eso era parte de la herencia indígena que se le llamaron taras hereditarias. Por supuesto, es una teoría racista, y que fundamenta todo este proyecto de salud pública que se está generando en Santiago a fines del siglo XIX. Entonces, la cuestión social pasa a ser una desigualdad biológica y no social. Es una naturalización de la desigualdad. Lo que me parece sumamente importante, porque el neoliberalismo tiene características muy parecidas en términos sanitarios. Bueno, Benjamín Vicuña Maquena va a crear el Consejo Superior de Higiene, que después se transforma en el Instituto de Higiene y Bacteriología, y posteriormente es el primer Ministerio de Salud Pública llamado Ministerio de Higiene y Prevención Social y Trabajo. Este edificio va a estar en la cabecera de Mapocho, en la calle Independencia, en el sector norte de Mapocho, donde se va a construir, a mi parecer, lo que yo llamo la ciudad industrial. Lo que pretende el liberalismo de fines del siglo XIX es construir una mano de obra sana para el proceso de industrialización. Alfonso Alvich, que es un historiador de la medicina europea, lo llama la construcción del lomo higiénico, la construcción del hombre o del proletariado moderno. Por eso, todo el sector de la chimba, donde está ubicado el Bajo Pueblo, se van a instalar las primeras instituciones sanitarias y de medicina de fines del siglo XIX, como el Instituto de Higiene, el Cementerio General, se administran los espacios de la vida, la enfermedad, la muerte. Se va a construir también la primera Casa Doró de Dorates, o el primer psiquiátrico de Santiago, el manicomio en Avenida La Paz. Por supuesto, la Facultad de Medicina, construida en 1889, cuando la inteligencia médica, como le llama a María Angélica Illanes, al poder de los médicos, que empiezan a solucionar las enfermedades de la cuestión social y empiezan a llegar al poder político, el primer rector médico en la Universidad de Chile, que es JJ Aguirre, va a construir esta facultad, modelo grecorromano, que va mostrando el poder de los médicos ya en el Estado a fines del siglo XIX. Además, en el mismo espacio se va a construir el Hospital San Vicente de Pol, con una gran maternidad, ya que se empieza a relacionar el binomio madre-hijo como una política que hay que prevenir, cuidar, para mejorar o regenerar la raza chilena, que es el discurso que se está dando por los nacionalismos, que se están dando en la primera mitad del siglo XX. Y, por supuesto, al lado del cementerio, se va a construir un moderno instituto médico legal, donde los médicos empiezan a llegar al sistema judicial, lo que hace es que se conviertan en jueces y adquieran poder político y estatus social absolutamente dentro de las sociedades latinoamericanas contemporáneas. Pero este poder de la medicina no solamente, y este racismo científico, no se va a desplazar solamente al área estrictamente de la medicina, también se va a desplegar sobre la criminalidad. Se va a desarrollar lo que se llama la criminología antropológica de César Lombrosio, que es un psiquiatra y antropólogo italiano que va a empezar a plantear que para identificar las poblaciones no deseadas para la industrialización hay que hacer un sistema de medición biométrica. Así nace el primer manual de antropometría criminal que permite la identificación, supuestamente, de los criminales y la prevención de ellos. Es un manual dedicado a Augusto Revoluco porque él es el primero que hace estudios en las circunvalaciones de los criminales planteando que la criminalidad tiene un determinismo biológico, que es lo que se planteaba a comienzos del siglo XX. Pero Lombrosio no solamente lo plantea en términos de salud o de psiquiatría o en términos de criminalidad, sino también construye el criminal político, el disidente político, sobre todo la disidencia política obrera que se está desarrollando a comienzos del siglo XX, empieza a caer en estas categorías, ya que se considera que el marxismo y el anarquismo son enfermedades mentales dentro de esta teoría psiquiátrica. Tuve la suerte de estudiar el leprosario de Rapa Nui y visitar su museo etnológico y mi sorpresa fue que no solamente Rapa Nui fue un gran lazareto flotante, una especie de hospital flotante, como se le llamaba a los lazaretos de infecto contagioso, donde había enfermos de lepra, sobre todo de la Polinesia francesa, pero también encontré dentro de ese espacio el primer comité del Partido Comunista, a Elías Laferte relegado con los grupos indígenas, con los leprosos, y este comité, que en el fondo representa que la teoría de la degeneración está uniendo la disidencia política, está considerando que estos grupos son inferiores racialmente y que hay que considerarlo o hay que segregarlo. Ese sería un primer momento de la modernidad liberal de fin del siglo XIX y ahora voy a hablar de un segundo momento, que es la modernidad neoliberal en salud. Yo creo que a partir de la segunda, de fin del siglo XIX, comienzo del XX, lo que es la modernidad de Palmaceda, dos tecnologías fundamentales del Estado se van a transformar. Esas tecnologías son la medicina y el militarismo. La industria militar es fundamental para un Estado, sobre todo a fines del siglo XIX, cuando Chile está haciendo una expansión colonial hacia territorio peruano y boliviano y hacia territorio de la Araucanía. Y van a renovar la medicina y el militarismo con el desarrollo de la ciencia prusiana, alemana, que ya a fines del siglo XIX y comienzos del XX es una potencia agroindustrial. Ha permitido desarrollar también armamento y trae a una serie de médicos militares para modernizar estas dos grandes tecnologías del Estado. Vienen Emilio Kórner, Víctor Kórner, Gustavo Bexol y Hans Belson, y ellos van a incorporar al militarismo y a la medicina la higiene, sobre todo la higiene racial, la selección del personal para entrar al ejército. También la eugenesia, que es un concepto racista de fin del siglo XIX, que nace con Francis Galton Darwin, que es un primo de Charles Darwin. Y él crea la teoría de la eugenesia. La eugenesia significa la selección de los mejores, la selección artificial de los mejores y dejar morir la vida sin valor, pacientes, idáticos, cifricos, tuberculosos. Esa va a ser la matriz fundamental para posteriormente las ideologías totalitarias como el fascismo y el nazismo. Y un concepto que en el siglo XX es fundamental, la geopolítica, que es mucho más que una posición estratégica en el mapa mundi. La geopolítica es lo que expresa que el Estado es un gran organismo viviente. Y eso es fundamental. Que nace, se desarrolla, se enferma y también muere. Es una teoría que está dentro del dalguinismo social de fin del siglo XIX, Spenceriano, de Herbert Spencer, y que a Chile llega por estas tecnologías de depuración de población. Porque en el fondo son tecnologías que van depurando para ir construyendo un biotipo de población de acuerdo al modelo del Estado Industrial. Y bueno, y aquí tenemos texto de estos doctores, Betzor, por ejemplo, este es un libro que se llama La Eugenesia, de Editorial ZigZag, un bestseller de 1929, que gana varios premios del municipio de Valparaíso, y donde se propone la esterilización de pacientes psiquiátricos, tuberculosos y sifilíticos. Al lado izquierdo están las leyes de esterilización producidas por la Universidad de Chile, la Facultad de Leyes, donde se está proponiendo ya todo este desarrollo de la medicina eugenésica. Y en el lado derecho están desde la Facultad de Economía, entender la propia economía como un organismo viviente. Eso es muy interesante porque los que proponen la economía como un gran organismo viviente es una escuela económica austriaca. Y es muy interesante porque el neoliberalismo no es norteamericano de Milton Friedman, el neoliberalismo es de von Hayek, un economista austriaco. Entonces, es un hilo conductor muy interesante para ir entendiendo cierta genealogía frente a esta economía. Esta es la sección de higiene experimental del ejército. La sección de higiene experimental significa entender el ejército como un laboratorio social, como diría Claude Bernard en cierto aspecto. Y ahí se ubica un oficial que se llama José Salas Morales que está de oscuro, el más grande de todos, que fue ministro de Carlos Ibañez del Campo de salud y es uno de los grandes promotores de las reformas constitucionales, de las reformas sociales y en salud de 1925. Básicamente son reformas sociales que van apuntando a la medicina del trabajo y que van apuntando a lo que yo diría la construcción de este homo higiénico que es el modelo que quiere establecer esta primera gran modernidad y esta primera gran alianza médico-militar que lo plantea la profesora María Angélica Illanes. Pero la higiene no solamente se basa en modelos biológicos de determinismo biológico para producirla, sino también la higiene y la eugenesia pueden ser provocadas por el medio social o ambiental. ¿Y qué es lo que plantean los higienistas de las primeras décadas del siglo XX cambiar los barrios obreros transformarlos sacar la iglesia poner hospitales y centros alimentarios como era la utopía conservadora liberal de Augusto Revoluco y se crean a comienzos del siglo XX 1906 los centros alimentarios llamados gotas de leche. Además teatros obreros donde dentro del discurso de la higiene no solamente la higiene tiene que ver con sistemas de alcantarillado sino también se va enseñando ciertas doctrinas de disciplinamiento dentro de los grupos obreros. Por ejemplo el tema del alcoholismo les permite también intervenir sus organizaciones sociales y políticas y eso es algo muy interesante lo que Rafael Huertas un historiador de la medicina llama conducir la conducta a través de estas intervenciones sociosanitarias. Esto permite que el Estado vaya generando un tutelaje sanitario enorme a partir de la primera mitad del siglo XX esta es una fotografía de la gota de leche este es un centro de puericultura la puericultura fue muy utilizada por los eugenistas los eugenistas le llamaban economía humana y ahí donde empieza también a fluir un concepto que va a ser muy utilizado en el siglo XX hasta el día de hoy que se llama capital humano el capital humano es un concepto de la medicina que después va a ser utilizado mucho por el neoliberalismo que también lo refunda y le llama recurso humano esto es puericultura será enseñado por Cora Meyer que es una doctora alemana que es practica la eugenesia y construye un museo del niño normal porque ella plantea que hay que crear madres científicas para este binomio madre-hijo y para ir regenerando la raza chilena que había estado en decadencia por este pesimismo antropológico que van creando las teorías racistas de la primera mitad del siglo XX esta fotografía son las brigadas sanitarias enfrentando el tifo ensansemático que es producido por un vector transmitido por la pediculosis por los piojos y es muy interesante porque este control sanitario militar lo hemos vuelto a ver en esta última pandemia entonces hay una historia con respecto a esta reglamentación o control de la ciudad la higiene en esos términos no solamente controla la ciudad sino también los cuerpos de los obreros a buscar estos vectores por ejemplo esta fotografía de tifo ensansemático y son inspectores sanitarios que están controlando el cuerpo de los obreros y eso significa que la higiene está controlando lo macro de la ciudad hay un poder macro pero también el espacio del cuerpo que es una especie de microfísica del poder que llega a los espacios privados del mundo obrero y eso se va a ir desarrollando a partir de estas pandemias y también se genera todo un sistema de tecnología de desinfección sobre todo de los sectores populares porque esto se desarrolla hasta la década de los 50 o 60 que se hace con desinfectantes como el DDT que es un desinfectante que hoy día se sabe absolutamente que produce cáncer eso ocurrió mucho en lo que fue el proceso de erradicación de la malaria en Arica en la década de los 40 que fue dirigido por un médico italiano llamado Juan Noé el hospital de Arica lleva su nombre Juan Noé en la facultad de medicina de la universidad de Chile es el que incorpora la idea de la eugenesia es profasista sigue a Mussolini y es alguien que conforma esta ideología de pureza o de depuración de las poblaciones también se hace con ciclón B que es producido por el cloro el ciclón B se utilizó mucho en salud pública desde el hospital Charité de Berlín en Alemania pero es el mismo químico que después es ocupado en los campos de exterminio de Auschwitz y otros campos que estuvieron en el nacionalsocialismo eso es muy interesante como elementos de la salud pública son utilizados después en proyectos de exterminio tuve la suerte de estar en Charité y ahí estuvo la oficina de Birchow Rudolf Birchow el padre de la medicina social y en ese mismo hospital se exterminaron 30.000 pacientes psiquiátricos producto de que la salud pública fue controlada por este determinismo biológico que está en boga a medida en la década del 30 al 40 cuando llega a su máximo desarrollo bueno ¿qué va a pasar en la década de los 60? en los 60 o yo diría en los 50 va a haber un cambio total de nuevo en la segunda mitad producto de la guerra fría ¿ya? se va a desarrollar yo diría una nueva generación de la academia militar y se va a incorporar y se va a desarrollar mucho más profundamente la geopolítica ¿ya? la geopolítica la desarrolla un militar que se llama Rodríguez Tascón que es el primero que llega a la Antártida a propósito y tiene un discípulo ¿ya? que en la segunda mitad del siglo XX va a ser clave llamado Augusto Pinochet Ugarte Pinochet escribe una tesis en 1968 que se llama Geopolítica donde plantea que el Estado es un gran organismo una mega ameba que es un protozoo depredador ¿ya? y para que no crean que es parte de mi delirio ahí está la ilustración de este libro que fue de Exceller después de la editorial Andrés Bello por toda la dictadura militar y es un poco como entiende el desarrollo del Estado Pinochet a través de estas metáforas que tienen que ver con el biologicismo también habla de que este ser viviente tiene que tener un espacio vital un núcleo vital que son las ideas de Ratzel el geógrafo del nazismo y que también tiene que tener una población adecuada para el desarrollo del proyecto que se está generando a partir de la dictadura militar la generación de Pinochet en general es geopolítica como lo dirá en su memoria el general Pratt en su libro de editorial Pehuen y ahí también está Julio Von Krismar que plantea en 1965 que la geopolítica tiene que crear un estado de salud de protección para este gran organismo y él le llama un sistema de medicina preventiva eso es muy interesante porque lo que se está construyendo es la doctrina de seguridad nacional todas estas teorías las saqué de las revistas de seguridad nacional que fueron entregadas a la biblioteca nacional y que por muchos años estuvieron en un sótano y después en microfilm recién están siendo digitalizadas entonces con esta metáfora del estado de este gran protorganismo de esta ameba se entiende mucho más el primer bando militar del golpe militar donde se plantea la estirpación del cáncer marxista lo que algunos hablan el desarrollo de una necropolítica no solamente estos sistemas administran la vida sino también administran la muerte y aquí hay un proceso de exterminio de depuración de la población detenido desaparecido persecución de pobladores de sindicatos expulsión de universidades exilio pero también uso de utilización de armas químicas ideológicas todo el mundo no sé si recuerda cómo se encontraron armas químicas en el instituto de salud pública hace por lo menos 10 años yo creo que fue el instituto de salud pública en santiago está al lado del estadio nacional había armas para matar a 4 millones de personas entonces va obedeciendo toda una lógica de exterminio que está generando la guerra fría entonces esta modernización neoliberal tiene una cierta función o unas ciertas características del darwinismo social de fin del siglo XIX pero también se va incorporando las ideas del anticomunismo de Spitzer que es un general geopolítico que es el que forma a todos los generales latinoamericanos en las escuelas de la América y que incorpora la idea del enemigo interno según Agambert esto sería el paradigma inmunológico la doctrina de seguridad nacional sería esta especie de paradigma inmunológico que se va creando para proteger al Estado así se explicarían las tecnologías concentracionarias que se crean como lo diría Ana Arendt campos de detención centro de exterminio como Simón Bolívar cuartel Barros Borgoño etcétera la revista de seguridad nacional hay una serie de textos el año 76 cuando Pinochet está declarando la construcción de un país orgánico y encontré un texto muy interesante de Jaime Guzmán Errazuri que habla que el antimarcismo son especies de antibióticos y antivirales para prevenir y hacer inmunología ya se va utilizando toda la metáfora biologicista para ir provocando este genocidio que se va a cometer a partir del 73 el concepto de enfermedad para el Estado principalmente es creado por estos grupos pero también por la iglesia católica que yo diría a fines del siglo XIX ya está hablando que el comunismo es una enfermedad mental es una enfermedad mortal y esto yo diría que es súper interesante en el sentido que el antiguo edificio de higiene pública que se ubica en independencia se transformó posteriormente en un centro exterminio que se llamó Brigada de Sanidad de la Dina Cuartel Barros Borgoño donde hubo lo que Horacio Riquelme llama la traición hipócrata un grupo de profesionales de la salud infringieron torturas sobre un gran número de personas y exterminio incluso la utilización de gazarín que solamente se utilizó en tiempos del nazismo pero hay algo también que la geopolítica va a generar que es el movimiento de población territorial en dos en dos procesos claves primero la regionalización que lo administra CONARA que es la Comisión Nacional de Reforma Administrativa donde está todo el cuerpo de generales que ha dado el golpe militar y la erradicación de campamentos en la ciudad de Santiago dirigido por Odeplan donde están los Chicago Boys ya dirigidos por el hermano mayor de José Antonio Kass que se llamaba Miguel Kass ya aquí hay una cita de la revista de seguridad nacional del 86 y el general Julio Canesa que es uno de los grandes genocidas de la época va a hablar de que ellos a través de la doctrina de seguridad nacional controlaron los grandes centros urbanos donde yacían latentes la delincuencia y la subversión ya en este primer movimiento territorial regional se va a construir un país como lo dice el propio Pinochet en un discurso que se llama Chile hacia un nuevo destino ya donde plantea que hay que desarrollar un aumento de la población para generar fuerza de trabajo y un mercado de consumo ya que es lo que lo que él plantea y el segundo movimiento que se genera es la erradicación o deportación de pobres que se hace a partir de la dictadura militar en Santiago se sacan todos los pobres de los campamentos la marginalidad social de las comunas ricas y se construyen 16 comunas ya en el sur de Santiago donde se erradican a esta población que son Pedro Aguirre Cerda La Pintana Cerrillo principalmente las comunas que hasta el día de hoy generan problemas de violencia intrafamiliar consumo de droga y una serie de problemas o yo diría una nueva cuestión social que tiene también el neoliberalismo y se hace una profilaxis territorial en los sectores de Viltacura Lobar Nechea Ñuñoa y La Reina o sea la segregación de la ciudad no es algo natural es un proyecto político que genera la dictadura a partir de estos principios y los pobladores son erradicados con la con la promesa de construirles viviendas sociales las viviendas sociales fueron parte de los proyectos higienistas de salud pública de la primera mitad del siglo XX pero en estas viviendas sociales se le incorpora a los pobladores o se le entrega con la idea de disciplinarlo en torno al trabajo el ahorro el individualismo porque es un programa de higiene neoliberal dentro de la vivienda social se entregan ciertas doctrinas ya lo interesante también es que las viviendas sociales son un espacio mínimo tienen 18 metros cuadrados se incorpora el concepto cruelmente llamado living room vivir en el mismo espacio comer en el mismo espacio dormir en el mismo espacio ya esto es un programa que viene del higienismo en la vivienda social de 1924 este es un texto de un médico eugenista llamado René Zan que es un belga que viene a dar unas conferencias en la universidad de Chile y habla cómo la eugenia se puede incorporar en la vivienda social ya hay varios trabajos ya que han desarrollado este proceso de higienización dentro de los barrios obreros bueno este es un departamento hoy día en Santiago que tiene 18 metros cuadrados ya cuál es la idea muchas veces las tecnologías de depuración de población se aplican en la marginalidad y después en toda la población como la huella digital como el test de rocha que fue de pacientes psiquiátricos y eso tiene que ver cómo las tecnologías se van desplegando sobre toda la población las consecuencias de esta deportación o esta erradicación se alejan a los pobladores de sus hospitales más cercanos por ejemplo Peñalolén queda ubicado a 10 kilómetros del hospital El Salvador además quedan abandonados absolutamente de escuelas de las escuelas públicas que son abandonadas y se crean escuelas privadas o escuelas gueto que muchas veces se les llamó las comunas container o estas comunas de pobres quebraron porque triplicaron su población como la granja y las comunas ricas triplicaron sus ganancias porque ya no hacían inversión social además en jerga neoliberal se generaron los préstamos de gueto ¿qué significa eso? que las viviendas se entregaron en UF en unidades de fomento se entregaron los sistemas básicos privatizados como la luz el sistema alcantarillado y todo eso va a provocar que en el fondo las poblaciones queden ancladas a las comunas y se conviertan en comunas gueto los pobladores no van a salir nunca más de ahí y eso es algo que hasta el día de hoy funciona mucho en la ciudad de Santiago entonces es una especie de profilaxis en la vivienda social donde se hace una tipología habitacional se conforma un programa doctrinario tal como lo planteaba el higienismo decimonónico en la modificación del hábitat y los cambios culturales de la población en términos sanitarios pero ahora bajo los intereses del mercado y las políticas de segregación generadas por el estado militar y su heredera que son las inmobiliarias pero esta intervención sociosanitaria continúa en 1929 Odeplan dirigido por CAS va a sacar una política de poblaciones y plantea acá los Chicago Boys plantean que la población ha envejecido producto del control de los programas de natalidad por lo tanto empiezan a plantear que hay que desregular la fecundidad que ya no hay que hablar de sexualidad humana sino hay que hablar de reproducción recordando el texto de Pinochet cómo hay que aumentar la población para el consumo interno y para la población y el trabajo es una especie de alianza entre ultraconservadores católicos porque CAS pertenecía al integrismo católico y los sectores militares y los sectores neoliberales bueno las historiadoras feministas como Jimena Giles Moreno en un bello texto que se llama De la miel a los implantes plantea que los sistemas de atención primaria se retiraron dispositivos intrauterinos se cancelaron los programas de píldora anticonceptiva y el propio Benjamín Giel que es un médico socialdemócrata habla cómo la dictadura persiguió los centros de control de natalidad pero hay una última intervención voy a hablar de un héroe sanitario del neoliberalismo científico Fernando Monquever que hace un proyecto que aparece y que encontré en la revista de seguridad nacional de 1976 donde habla del daño sociogénico producido por la miseria él genera un proyecto de nutrición hecho con los militares específicamente la aviación con una institución que se llama COMPAN que es del estado y una institución privada que se llama COANIN Fernando Monquever se forma en Harvard donde en la época de Thatcher y Reagan que es donde se inicia la expansión del neoliberalismo junto con Chile se ya está dominando una teoría que se llama la teoría sociobiológica de O. Wilson de Edward O. Wilson y es una teoría que se va a entender a la sociedad en términos biológicos y se va a plantear incluso que el modelo neoliberal es una etapa del desarrollo de la evolución ¿ya? eso es muy interesante porque en el fondo es como volver a la idea del capitalismo salvaje pinceriano del fin del siglo XIX bueno las agencias que llevan este programa de nutrición son la agencia de la ITT yo creo que cualquiera que sepa de historia política del golpe militar sabe que la ITT fue una gran empresa o una transnacional que derrocó el gobierno de Allende y la AI la AI es una organización de desarrollo americano que genera proyectos agroindustriales y de medicina ¿ya? Monqueber plantea que la desnutrición es un peso para el Estado y la desnutrición provoca una caída en el desarrollo cognitivo de los niños de la población por lo tanto va a promover una política de nutrición a partir de incorporar en las viviendas sociales casetas sanitarios para que las personas se laven las manos y así evitar las enfermedades infectos gastrointestinales ¿ya? que provocar la desnutrición y por otro lado como es doctor en bioquímica va a proponer proteína animal para los niños los primeros tres años de alimentación Monqueber viene de una genealogía médica es sobrino de Carlos Monqueber que es un médico racista de la primera mitad del siglo XIX donde encontré un texto que se llama Natalidad e intelectualidad donde plantea que de un hijo de un obrero no saldrá nunca un intelectual producto de esta debilidad biológica ¿ya? además tiene otro médico familiar que participó en el secuestro de niños durante la dictadura militar estos historiadores de la biopolítica argentina plantean que también eso es un modelo de eugenesia producto que se sacaba a los niños del ambiente marxista para incorporarlo dentro de un ambiente familiar más conservador o de acuerdo al sistema político y este es una fuente absolutamente extraordinario es una entrevista que mantiene un diálogo imaginario con Malthus Malthus es uno de los fundamentos de la eugenesia Malthus es el teórico estadista de fin del siglo XVIII que plantea que la población va a crecer más rápido que los alimentos por lo tanto se empieza a desarrollar toda la teoría de la lucha por la vida esta idea de la naturaleza que es cruel por lo tanto hay que generar competencia por los recursos que es una idea que va a alimentar el narwinismo social y posteriormente el nazismo y el fascismo pero lo más interesante es que estudié con con Murillo que es un historiador de la medicina peruana los procesos de esterilización que provocó Fujimori lo que sería una eugenesia tardía neoliberal entre 1994 y 1998 esta es una tesis de un estudiante y encontramos que la agencia que financió el proyecto de esterilización sobre población indígena en Perú fue la misma ahí la misma que financió el proyecto de Monque y eso es muy interesante porque la eugenesia no solamente esteriliza sino también desarrollo biotipos de acuerdo a los modelos económicos que está generando y por último yo diría para ir cerrando cito un texto de Juan Carlos Stark que no he encontrado nada de él en términos contemporáneos que se llama filosofía y biología lo encontré también en la revista chilena de geopolítica hecho por los militares y él plantea que los sectores poblacionales son inferiores intelectualmente porque tienen menos capacidad neuronal en realidad llama cc neuronal y por eso abrazan las ideas del materialismo dialéctico esto no es prensa marginal esto es ciencia militar esto está publicado en archivos de ciencia militar entonces es un tema muy importante y visité el NIMBU saqué los planos de la erradicación y el cordón tal como el de Vicuña Maquena los puntitos verdes son los erradicados y algunos puntitos rojos son campamentos que se dejaron porque muchos de los vecinos de las Condes que encontré un artículo de prensa se quejaron porque si sacaban a todos los sectores pobres de la comuna iban a privarlos de población para los servicios domésticos como jardineros y una serie de asesoras de hogar y es algo que es bastante bueno la prensa de la época crítica le llamó el apartheid chileno entonces también se construyen guetos se construyen guetos ricos ya que están asociados a la modernización de la globalización y yo creo que las erradicaciones podrían haber sido un intento de poner un orden histórico de las élites segregación sociorracial que estaba siendo socavada por los movimientos sociales que habían avanzado en sus derechos por todo el siglo XX y que de alguna forma el neoliberalismo vino a restaurar entonces volvimos a las dos ciudades ya una ciudad anclada a la modernidad a la tecnología y otra ciudad del bajo pueblo anclada a la depresión la miseria la segregación y que ha sido uno de los puntos centrales de los levantamientos urbanos que han habido en los últimos años pero esto no solamente está dado por teorías en términos clínicos sino hay organizaciones que plantean estas teorías evolucionistas dentro del neoliberalismo hay una fundación que se llama Fundación Ciencia y Evolución donde plantean estos principios ya a fines de los 80 y hay varios ex ministros de Pinochet como Hernán Vigi pero también dos ministros de Piñera como Harold Bayer que fue ministro de Educación y que planteó que la educación pública tenía que desaparecer por un desarrollo de la evolución y por supuesto está Jaime Mañalich que hace poco en una conferencia al Mercurio planteó que el COVID es parte de la selección natural y las muertes son parte de la selección natural esto está plasmado en un libro de un teórico de la facultad de economía con la cual tenemos conflictos dentro de la universidad de Chile hemos tenido por varios tiempos y es Álvaro Fischer este libro lo pueden encontrar en la que leo de acá de Temuco y aquí está esta gran teoría que es una teoría racista que está dentro del liberalismo y que yo creo está siendo como yo diría está tratando de restaurar un sistema segregador que venía de fines del siglo XIX toda esta idea que hoy día podrían sonar oportunistas dentro de lo que nos está sucediendo pero toda esta idea está en una trilogía de libros que hicimos con un grupo de historiadores chilenos e internacionales industria del delito que como las es como las ciencias criminológicas como la psiquiatría antropológica relacionó el delito a la pobreza bulevar de los pobres que habla de las teorías racistas que le hablé de la ciudad y un libro que se llama república de la salud fundación y ruinas de un país sanitario que es una crítica al modelo de privatización que para nosotros es mucho más que una privatización es un verdadero laboratorio social que construyó la dictadura a fines del siglo 20 generado todo esto está en discusión dentro de seminarios y quiero mostrar lo último todo lo que les planteé con respecto a la dictadura lo publiqué o lo estoy publicando en un libro que se llama la ciencia de la erradicación modernidad urbana y neoliberalismo en Santiago de Chile y ha sido seleccionado por el CECIC de España para ser parte de la colección de historia de la ciencia iberoamericana y por último mostrar que también toda esta idea vamos a discutirla en el diplomado que ya se me perdió donde está de biopolítica que vamos a dar con Claudio Bando bueno eso es lo que les quería hablar muchas gracias muchas gracias doctor Leighton gracias César bueno sin duda es una cantidad importante de información con muchas vertientes con muchas posibilidades de discusión y de análisis en distintas vetas la primera pregunta tiene que ver con el rating pregunta aquí la compañera Sandoval Elda Sandoval ¿dónde puede conseguir sus libros doctor? esos libros en la editorial ocho libros la editorial ocho libros y este libro la ciencia de la erradicación va a ser publicado por Escaparate una editorial independiente de Concepción ¿ya? que tiene que tiene yo diría un un editorial que está muy asociado a los congresos pero viaja mucho por las universidades es poca conocida pero pero es una una editorial importante de Concepción y que para mí es un honor publicar fuera de Santiago igual que en provincia que es la idea pero ocho libros está esta trilogía ¿ya? Perfecto se agradece ¿algún otro comentario? ¿pregunta de los estudiantes del cuerpo académico que está presente? por ahí doctor O'Gando si no es así mira aquí hay una pregunta César el rol de la iglesia católica en la segunda mitad del siglo XIX en el nacimiento de la salud pública algo hiciste mención hay un compañero de estudiante participante del programa que probablemente quisiera que profundizaras un poco en eso sí mira en realidad eso se llamó las juntas de beneficencia que es una especie de ministerio que hubo en la primera mitad del siglo XIX los hospitales fueron administrados por el cuerpo clerical y también por la burguesía y la aristocracia desde el comienzo del siglo XX por ejemplo el hospital San Juan de Dios que es un proyecto de la modernidad borbónica del fin del siglo XVIII fue dirigido por el padre de Portales que es un comerciante y uno dirá ¿por qué? bueno René Salinas que es un historiador de la beneficencia plantea que por la caridad cristiana por la doctrina de la caridad cristiana había muchas donaciones en bienes materiales hacia los hospitales por lo tanto los hospitales se convertían en inmobiliaria por eso era importante quién los administraba y por mucho tiempo la iglesia estuvo ahí administrando los hospitales junto con los aristócratas ¿ya? yo diría por ejemplo en el psiquiátrico de Santiago recién en 1931 Gressletelier es el primer director médico que tiene la institución antes habían sacerdote y aristocracia entonces hay intereses ya hay intereses económicos esto no es filantropía son proyectos políticos son proyectos de monopolio también y que yo diría se van generando y van evolucionando a estos proyectos mucho más científicos de acuerdo de acuerdo gracias César el profesor Infante que forma parte del cuerpo académico de la maestría hace una pregunta ¿existen o qué corrientes y desarrollos han planteado confrontación o contrariedad a lo que tú estás planteando? ¿existen o no visiones contrapuestas a tu lectura de la historia social de la salud pública neoliberal? sí absolutamente yo hablé de una tendencia dentro de la salud pública que era esta tendencia conservadora pero la medicina comunitaria tiene otro riel otro desarrollo este último tiempo hemos estado trabajando o estudiando a Juan Marconi Juan Marconi es el padre de la salud mental así como tal es el primero que estudia el alcoholismo en los obreros son los primeros estudios de salud mental en la década de los 50 con los Jorbit con los hermanos Jorbit y es un proyecto absolutamente innovador a fines de los 60 organiza a los pobladores para generar monitores en torno al alcoholismo y también están los proyectos de Martín Cordero que también estamos siguiendo en el psiquiátrico Nueva Imperial que son proyectos súper interesantes porque muchos de los diagnósticos psiquiátricos se elaboraron con las comunidades y sobre todo con comunidades indígenas es algo que absolutamente se desconoce también hemos estudiado la economía de fichas de hospitales psiquiátricos como el Peral en Puente Alto donde se hacía un conductismo que servía como resistencia a las condiciones de abandono que había generado la dictadura militar es un proyecto dirigido por un psicólogo llamado Luis Montesino y yo diría que es el último gran proyecto de psicología pública que hubo en Chile después con la dictadura todo fue privatizado y ahí mismo en ese psiquiátrico hemos construido un archivo con respecto a toda esta documentación para que la comunidad y los investigadores empiecen a hacer una especie de arqueología con respecto a toda una historia de la psiquiatría comunitaria que fue absolutamente erradicada de la historia de la salud a partir del golpe militar habría que recordar también las organizaciones de mutuales obreras anarquistas que también promueven sistemas de salud a comienzo del siglo XX comunitario y que se van a desarrollar por todo el siglo XX es otra tendencia es otra línea a mí lo que me interesa es la medicina pero el poder político que se va asociando a la medicina y las diferentes corrientes que hay no hay una sola y eso es lo interesante y creo que este es el tiempo donde se va a empezar a ampliar porque ¿qué pasa hoy día como fenómeno con la pandemia? hay una derrota yo diría y lo hay de la medicina biologicista y eso está comprobado eso se está se está viendo en estos momentos y es porque las ciencias sociales fue abandonada entonces las relaciones que la medicina hoy día tiene con la comunidad parece que volvieron al siglo XIX estas alianzas con el militarismo que se han generado este último tiempo recuerda estos proyectos conservadores del siglo XIX ¿ya? entonces creo que va a haber una vuelta ¿ya? a estos proyectos comunitarios porque la medicina biologicista hoy día está siendo derrotada igual hay una ausencia de relacionarse con la comunidad y eso se nota ¿ya? los proyectos hoy día de control sanitario los cordones sanitarios son absolutamente represivos y eso cuando funcionan con un estado de sitio y con toque de queda eso es absolutamente anormal por decirlo así ¿ya? y yo creo que muchas de estas investigaciones apuntan a esta nueva normalidad que yo creo que nos quiere empujar un poco el neoliberalismo y esta circunstancia que lo está llevando la pandemia gracias César una pregunta del profesor Márquez Rodrigo Márquez que también forma parte del cuerpo docente de nuestro programa entiendo que Rodrigo está en Valdivia probablemente dice ¿qué preponderancia atribuye usted al rol de los censos de población y vivienda especialmente desde el 52 y la segunda mitad del siglo XX por parte de la institucionalidad más bien de corte técnico en la salud pública de dicho intervalo de tiempo? los censos no sé hace bueno hace muy poco estuvimos trabajando censos de población no sé si tales como viviendas pero hay una serie de censos que van registrando la idea de un científico se llama Quetelet Quetelet es un astrónomo que aplica física crea lo que se llama la física social el hombre medio un prototipo de desarrollar de un tipo de biotipología un tipo de ser humano por decirlo así y hay una serie de registros que van captando los censos para ir registrando también las enfermedades mentales la anomalía y eso es un poco una reglamentación social que se está generando a partir de pautas biológicas desde ahí he estudiado los censos la vivienda en los años 50 yo creo que ya empieza a cambiar porque en la segunda mitad del siglo XX yo diría también que hay un proyecto paralelo de sistemas de viviendas sociales comunitarias hay un proyecto de medicina comunitaria y de salud pública que va a generar proyectos verdaderamente democráticos que hayan existido barrios obreros en plenos sectores de riqueza y que eso estuvo normado o sea que se permitió por ejemplo la villa de San Luis en las condes que fue demolida por un por un por un caterpillar conducido por la DIN hace 20 años atrás es producto de que hubo un avance de los movimientos sociales en torno a la vivienda que se desarrollaron y que la dictadura cambió completamente ya y segregó los espacios de la ciudad y naturalizó la segregación y los proyectos inmobiliarios yo creo que tienen que ver mucho con eso ya la no sé cuál será el cambio de que la vivienda social fue parte de las preocupaciones de la salud pública y pasó después a ser parte del ministerio de vivienda y urbanismo hay una hay un cambio ahí que no yo no he estudiado realmente pero que yo creo que puede ser importante de verlo en términos de una corriente diferente a la que acabo de desarrollar gracias mira aquí hay una pregunta bien interesante con esto vamos a ir cerrando profesor Leiton y Marcelo de acuerdo a lo planteado según su percepción el cambiar la constitución actual y considerando nuestro modelo económico podríamos avanzar de forma significativa un modelo de salud social e integrador para gran parte de la población contrario a estos modelos de salud y políticas urbanas segregadoras y discriminatorias si absolutamente yo creo que eso es o sea el neoliberalismo no puede generar otra cosa que segregación ya por eso por eso es interesante lo que está ocurriendo hoy día en Europa en Europa hoy día está volviendo el nazismo ya hay varios primeros ministros de países de la ex república soviética que son ministros de partidos como alternativa alemana una serie de organizaciones de extrema derecha que están vinculados al neoliberalismo y es porque el neoliberalismo en sus principios segrega económicamente y eso provoca un nicho para todas las segregaciones que van a venir yo diría en los procesos de restauración de un conservadurismo que también se pretende frente a a los proyectos de transformación que están habiendo en Chile yo creo que el cambio de constitución y el cambio de modelo neoliberal tiene que ser absoluto para un nuevo modelo de salud pública y lo planteo así es el tiempo de las ciencias sociales las ciencias sociales tienen que volver a la salud porque sucede lo que sucede todo se convierte en represión con esta alianza médico-militares que nos han sorprendido que todavía existan y que en esta pandemia parece que hemos vuelto al medievo en ciertas cosas y creo que el cambio de modelo constitucional va a promover un modelo absoluto de muchos de los derechos sociales que teníamos y que durante estos casi 50 años hemos tratado de recuperar si no estamos pidiendo nada que no hayamos tenido todo esto lo teníamos antes del modelo neoliberal entonces creo absolutamente que es importante además el modelo neoliberal en términos sociales es un modelo pionero en Chile creado en una dictadura militar ese origen yo creo que lo deslegítima absolutamente para ser un modelo sustentable para las sociedades contemporáneas democráticas bueno voy a leer el último comentario que hace el doctor Aliaga colega también del equipo académico del Magister hay un comentario y una pregunta el profesor Salazar planteaba que la gota de leche a comienzos del siglo XX recibe recién nacidos abandonados y que la mortalidad allí era el triple de los que se quedaban con sus madres en el libro Los Guachos de Chile y la pregunta es si el manejo de la pandemia puede responder actual entiendo puede responder a políticas eugenésicas la primera con respecto sí seguramente la gota de leche cambió absolutamente las condiciones de miseria que habían antes pero también no hay que perder de perspectiva que esto no es filantropía esto es política ya política estatal que esto obedece la gota de leche está en un contexto absolutamente de desarrollo de protocracia de modelo oligárquico de la primera mitad del siglo XX no son gobiernos democráticos absolutamente y lo sigo fundamentando se está creando una biotipología un tipo de obrero para desarrollar un proceso industrial y lo segundo el tema de la eugenesia en este nuevo modelo creo que hay creo que la eugenesia nunca se fue ya la eugenesia siempre ha estado después de la caída del nazismo que utilizó la eugenesia como parte de la construcción de su estado orgánico la eugenesia sobrevivió en el baby boom en el control de la explosión demográfica de la segunda mitad del siglo XX estuvo absolutamente presente hay unos textos sobre Huxley y uno de los administradores de OPS incluso muchos de los proyectos de OMS son fundamentales como Rockefeller que promovía la eugenesia ya que la eugenesia también planteaba que las especies más aptas eran los grupos que triunfaban en el desarrollo del capitalismo y eso absolutamente lo promovió Rockefeller hay un historiador de la medicina que nadie lo lee porque es peruano que se llama Marcos Cueto y tiene una interesantísima historia de la eugenesia en tiempos de la guerra fría así se llama y que se lo recomiendo leer porque abre otras perspectivas absolutamente y ojo esta revisión esta crítica al desarrollo de la medicina biologista de determinismo biológico es para abrir una puerta de lo que se puede construir realmente como salud pública como un modelo democrático social y no caer en las trampas ya que pueden ser lo que se está provocando y creo que algo de estrategias eugenésicas pueden haber en este modelo si ustedes recuerdan las primeras reacciones de la pandemia el primer cordón sanitario fue para proteger los barrios altos de Santiago ya eso fue fue así fue claramente así ya entonces ojo con con creo creo que que todavía somos muy escépticos en creer que podemos ser administrados de esta forma ya con esta estrategia científica que siempre han funcionado siempre se han dado ya la eugenesia tiene más de 150 años 120 años ya y el higienismo igual es un modelo prusiano del siglo XVIII entonces hay muchas cosas que yo creo que se pueden cuestionar y este es el tiempo para cuestionar Juan Noé héroe sanitario nadie ha leído la defensa del fascismo que hace Juan Noé ya y también pasó lo mismo con Salvador Allende Allende escribió una tesis que se llama higiene mental y delincuencia donde plantea la esterilización de criminales y no es que Allende sea racista el paradigma médico que gobernaba cuando escribió su tesis en 1933 es la eugenesia y el higienismo ya entonces esas cosas yo creo que cualquier estudiante de salud pública tiene que saber absolutamente ya porque son muchas las trampas que pueden ser llevadas en estos procesos de enfermedad sobre todo la xenofobia el racismo como lo planteó George Dubin en un bello libro que se llama Las huellas del miedo ya y que habla de cómo la enfermedad trae la xenofobia la porofobia una serie de reacciones conservadoras y ultrafascistas agradecido doctor Leighton siempre se agradece una mirada crítica una mirada histórica de la salud pública de la historia social de nuestro país y de las relaciones que esto tiene con nuestro campo disciplinario en el desarrollo de este módulo y de los siguientes en toda la maestría vamos a seguir conversando de encuentros y choques de paradigmas y de epistemes y de modelos teóricos que se reflejan en estas alternativas de abordaje de la salud de la población que ya también discutiremos cuáles son las denominaciones que asume de acuerdo las distintas miradas bueno como coordinador del módulo te agradezco la charla la clase la conferencia inaugural nosotros como módulo nos seguiremos viendo mañana dejo al director del programa el profesor doctor Marcelo Carrasco para el cierre de esta sesión gracias Jaime y bueno por sobre todo por el tipo de actividad que estamos desarrollando agradecerle a a César ya a César nos conocimos hace algo más de un año un poco más diría yo principios del año pasado primer trimestre estuvimos contando con su visita para para conversar sobre el biopoder y y nos encontramos ahí gracias a Claudio Bando y afortunadamente esto ha abierto un camino que empezamos a caminar ya de manera concreta siendo conferencista hoy agradecemos César tu tu generosidad en compartirnos el estudio el conocimiento ya poner tu talento aquí con nosotros para para introducirnos ya en una línea que que este programa quiere quiere desarrollar instalar y desarrollar que es pensar críticamente la salud que es pensar críticamente el fenómeno de salud enfermedad tensión y los contextos no solo presentes sino que que han venido en la historia digamos para configurar lo que hoy día nos toca enfrentar como actores dentro de una salud pública de la salud pública y por tanto consideramos muy importante esta mirada histórica y seguro que la disfrutamos en esta oportunidad bueno dicho eso y reiterando el agradecimiento a César y habiendo transcurrido un tiempo importante razonable y yo creo que con salud podemos decir que estamos terminando antes de dos horas y bueno invitarles a encontrarnos mañana a todos los y las personas que que van a hacer parte de este programa que son parte de este programa desde el corte de 2020 mañana nos vamos a reunir a las 9.30 Jaime nos encontramos a las 9.30 están por supuesto invitados el comité académico del programa sin adelantar mucho vamos a hacer una parte de conocernos primero de completar esta bienvenida y primer encuentro para después ya dar inicio con Jaime a lo que es el desarrollo de este primer módulo se comunicó conmigo el decano de la facultad de medicina el doctor Valdés que le surgió una urgencia y no pudo ingresar en el momento pero va a estar mañana a las 9.30 ahí para saludarnos y que nos encontremos también en ese momento colegas por favor díganme si estoy emitiendo alguna cosa nada bueno yo quiero agradecerle a mis compañeros y compañeras de siempre permítanmelos a esta Angélica que no estuvo desde el principio pero igual temprano iniciando la exposición ya estaba Rodrigo Márquez que estuvo desde el principio Félix Gonzalo bueno Jaime César Gonzalo acompañado ahí está reforzado con Javi y quien más se me puede escapar Carolina Ramírez también estuvo prácticamente todo el tiempo no sé si está todavía Verónica Olate egresada Michelle Lapierre estoy aquí identificando nombres y saludando Carolina Torres estuvo ya y ha arrancado ante nuestra finalización bueno cariños para todos y todas nos vamos a ver mañana ya les llegó el correo les llegó el correo de la conexión de mañana ¿cierto? ¿sí? ¿algún dedito así que me lo confirme? gracias muchas gracias estamos todos tranquilos entonces y nos encontraríamos mañana ¿ya? que disfruten todo lo que queda del viernes que no es mucho pero que disfruten chao César un abrazo ¿no?